La inamovilidad y permanencia del presidente magistrado Apolonio Betancur está en el debate social y la legislatura local tomará este tema una vez que se conozca la postura de los poderes ejecutivo y judicial, una vez concretada la alternancia en el gobierno estatal, comentó el diputado local Ricardo Pacheco Rodríguez. Digamos el Congreso cumplirá su parte, al Congreso del Estado le toca específicamente una parte del proceso de la nominación, de la ratificación o del nombramiento de algunos funcionarios y cumpliremos estrictamente con la ley. Está en el debate social, naturalmente que está en el debate social y nosotros en nuestro caso tomaremos parte en el debate social en la cuestión que corresponde al Congreso y lo haremos con mucha responsabilidad. Lo que debo decir es que depende de una posición inicial del poder ejecutivo y de una posición del poder judicial finalmente que se tomará seguramente en los próximos días. A partir de ahí, sabiendo la posición de ambos poderes, nosotros tomaríamos una postura.